Efectivamente, estamos con el flamante nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol, Paco Gémez. Muchas gracias por atendernos en Minuto Cero y enhorabuena por tu fichaje. Muchísimas gracias, un placer. Proyecto de los que gustan a los entrenadores, ¿no? Te han dado tres años, muchísima confianza. Bueno, es que esto se basa en la confianza. Es verdad que yo soy una persona que no me gusta estar en los sitios cuando no se me quiere. Por eso abrí la puerta, aunque sean tres años, y en algún momento el club cree conveniente que los resultados no son los que ellos esperan o que el juego no es lo que ellos esperan. No tendría ningún problema en resentir mi contrato porque, vuelvo a repetir, yo soy una persona que estoy donde quiero estar y donde se me quiere. Cuando se consumó el descenso con el Rayo, ¿tú no te cerraste puertas a entrenar en segunda? ¿Qué ha cambiado para llegar aquí a Granada? No, le di mi palabra al presidente de que si respetaban ciertos condicionantes, yo no me importaría haber seguido en el Rayo y sigo pensando exactamente lo mismo. No pudo ser, no pudo ser. Entiendo perfectamente que a lo mejor esos condicionantes para un equipo que había bajado en la división, pues, eran complicados y eran difíciles. Espero que en algún momento, si tiene que ocurrir otra vez los caminos del Rayo y lo del mío, ojalá se encuentren otra vez porque ha sido un sitio al que yo les debo muchísimo. Pero bueno, cuando apareció el proyecto de Granada y apareció lo que querían hacer aquí, yo en el momento que me senté y oí las primeras palabras, me empezó a latir el corazón un poquito más rápido de lo que es habitual porque ya sentía que era lo que quería. Y cuando oyes hablar a gente con esa ilusión y con esa gana de conseguir cosas, creo que a mí como entrenador me ganaron desde el primer momento. ¿Qué Granada se va a ver, o mejor dicho, qué Granada le gustaría a Paco Gémez que se viera esta temporada? Bueno, pues, yo tengo muy claro cómo quiero que juegue mi equipo, pero vamos a ver un Granada que va a tener la idea clara y primordial de hacer disfrutar a su gente. Y esa va a ser la primicia o la idea primordial que tienen que tener todos los jugadores a la hora de salir a un terreno de juego y defender el escudo de Granada. Y es que tienen mucha gente detrás a la cual le debemos mucho y que tenemos que hacer que vengan todos los domingos, todos los sábados a vernos jugar y sobre todo que se lo pasen bien. Pues mucha suerte para esta temporada, Paco, y muchas gracias por atendernos una vez más en Minuto Cero. Un placer. Ya lo ven las palabras de Paco Gémez, nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol, muy ilusionado y con las ideas muy claras de cara a esta nueva temporada. ¡Gracias!